Y aquí estamos chicos, bienvenidos, soy Alex Suaro, ya lo sabéis, vamos a comenzar, o no lo sabéis, sí, soy yo, vamos a comenzar el directo en breve, está en la descripción, aquí abajo, sí, el enlace para que lo sepáis, para que estéis pendiente de él, porque ahí veréis que es donde estamos emitiendo. La última jugada, ¿os gusta la cartita? ¿Veis algún detalle en concreto? Espero que sí que os guste, esta es un poco más seria, es un poco más seria, no tenemos al Nick en el cuarto de baño, y estas cosas que últimamente también vamos poniendo, y que me encantan, la verdad que sí, espero que os guste. Bueno, quiero comentaros también de paso, que en septiembre, a mediados de septiembre, si YouTube quiere, porque depende de YouTube, obviamente, depende de YouTube esto, y nos lo permite, y nos lo permite, repito, recalco, reitero, que nos lo permite, nos lo permita, ¿vale? Porque claro, no, no se sabe, yo creo que sí, pero no se sabe, fuera rollos. A mediados de septiembre, chicos, estos dos canales, este canal, este es el grande, donde estamos montando este vídeo, el de 5400 y pico suscriptores, y el de 900 y algo suscriptores, que es el pequeñito, que es donde vamos a estar en directo en unos momentos, van a estar los dos emitiendo. Creo que he encontrado la fórmula para poderlo hacer. Creo que sí, entonces, van a estar los dos canales emitiendo. Quiero que lo sepáis, porque hay algunos que no lo sabéis aún. Algunos ya saben, noticias mías, de lo que tengo en mente, de la novedad que voy a hacer en YouTube, o por lo menos yo no lo conozco, yo no lo he visto en nadie, y si alguien lo hace, no me estoy copiando de nadie, porque es que no lo he visto, nunca lo he visto. A todo el mundo que ha preguntado, los pocos que lo saben, todos me dicen, pues no, nadie lo ha hecho. Lo he consultado, obviamente, con toda la confianza a estas personas, porque es algo que quiero hacer, y a ver qué opinión tenían, y si alguien había oído algo, ¿no? Porque me gusta innovar, me gusta hacer cosas que, primero que me gusten, que sea mi esencia, si no, entonces, ¿de qué sirve ser un YouTuber, influencer, o como quieras llamarlo? Yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Entonces, más de lo mismo somos todos en el momento que nos ponemos a emitir, jugar, jugar, emitir lo que se está jugando, eso es más de lo mismo. Pero siempre uno tiene que poner su esencia, su semillita ahí, ¿no? Su diferencia, y creo que siempre lo he hecho, en mi canal, mis canales, como queráis decirlo, o sea, la esencia de Alex Subaru, campaña Sadon, empezar a jugar con los servidores en multi, que la gente ya jugaba con servidores en multi, que sí, claro. Pero ¿cuántos YouTubers emiten con servidores en multi? ¿Sí? ¿Quién empezó en el mes de octubre del año pasado a hacerlo en español, por decir algo así, ¿no? Servidores en multi, cada día, ojo, y siempre suscriptores, no cualquiera o solo amigos, etcétera, ¿no? El hecho de que jueguen siempre suscriptores. Perdonad el rollo y que reitere, ¿no? Pero en este caso, lo que se va a hacer en septiembre, porque todo eso ya lo sabéis, y por si alguien no lo sabe, por eso lo he reiterado, todo eso, y las campañas Sadon, ¿no? Tanta campaña Sadon, mi especialidad, claro, esa es mi semillita, mi especialidad. No soy el mejor jugador del mundo, no me considero yo, ¿eh? Pero mi semillita es esa, saberme las campañas, ¿sí? Eso nadie lo puede dudar. Ni el hater, ni el no hater. Que Alex Subaru se sabe la campaña, ¿dónde están las cosas? Que él ha jugado muchas veces, que manqué o no manqué, según quien sea, yo creo que Barcelona, manquear no manqueo, ¿no? Que otros lo hacen de otra manera y al igual, depende cómo, yo creo que pocas más maneras hay. Es un ejemplo que pongo de una campaña estrella que tengo, que es Barcelona. Vaya ruido estoy pegando, pero que aquí no hay cortes. Estamos subiendo un vídeo sin cortes que os coloco aquí. Y sí, hoy es más largo este vídeo introductorio de la última jugada. Y la última jugada, chicos, es el título del directo que va a haber ahora mismo, pero aparte, es la última jugada, porque es algo último, es algo novedoso, entonces, la última jugada, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¡Pam! ¿Qué va a hacer Alex Subaru? En breve, porque el tiempo pasa muy rápido, chicos. En breve. Espero que os haya gustado la miniatura. Mirad, si veis algún detalle, a ver si alguien que haya visto este vídeo introductorio, ahora me lo dice en el directo, si ha visto el detallito de la foto, ¿dónde está? Nos vemos ahora en la descripción. Ahí estamos. La última jugada. ¡Gracias!